Gracias a las mentoras, a los mentores que se van a ir conectando y que también van a ver esta transmisión en vivo. Y yo les quiero primero arrancar por alguien que yo diría como alguien que me hizo enamorar de la educación. Y cuando yo estaba terminando de estudiar de administración de empresas, sin duda ya había arrancado con uno de los emprendimientos llamado Buena Nota y hacíamos cosas en educación. Pero la primera vez que yo conversé con el ser humano con el que vamos a estar hablando hoy, entendí por qué lo que me interesaba tanto había que ponerlo al servicio de la educación. Y ese personaje tenía 38 años, iba a cumplir 39 años, lo acababa de nombrar rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Y tenía tres ideas súper revolucionarias de lo que él quería hacer y creo que desde ahí comenzó una relación de mentor, de admiración. Me convirtió en profesor y hoy nos acompaña no en el rol de Efe mío, nos acompaña en el rol de mi profesor, nos acompaña en el rol de un sabio. Y los sabios tienen roles distintos en la vida y hoy tienen la oportunidad de ser el ministro de comercio de nuestro país. José Manuel, antes de ser ministro, había sido rector también de la Universidad del Rosario. Y cuando José Manuel estaba estudiando para el doctorado, que seguramente varias y varios de ustedes van a llegar allá, los que quieren seguir en esa carrera de formación. Me acuerdo que me dijo en su oficina, en el barrio de la Universidad del Rosario, Juan, lo más importante de la educación es poderla poner al servicio de los otros. La educación es como un árbol, lo importante es que cuando da frutos, otros se lo puedan comer. Yo no sé si él se acuerda de eso, pero para mí me marcó para entender qué significaba la educación. Y ministro, como usted ha estado en la construcción de ProTalento, nos ha puesto toda la atención desde que lo hemos soñado, visualizado. Acá hay un grupo de mujeres extraordinarias, hombres y mujeres muy cracks, venezolanos, colombianos, que están aprendiendo habilidades para servirle al mundo desde la tecnología. Están haciendo un programa para ser los mejores coders, pero adicional para utilizar ese conocimiento para transformar nuestra región, América Latina, en unas empresas que están necesitando urgentemente este talento. Y un talento con una profunda convicción de hacerlo con ética. Y además, usted se va a dar cuenta que aquí se han vuelto unos duros en objetivos de desarrollo sostenible. Y entonces, también, cómo combinan esos dos elementos. Y esta clase, pues, de hoy, digamos, esta sesión de Masterclass, yo creo que es la última sesión del año, porque volvemos a encontrarnos en enero. Y creo que el mejor cierre es con este gran ser humano que le ha tocado la pandemia, administrar pandemia. Y ha sido un gran impulsor del emprendimiento. No solamente de palabra, o solamente enseñando, sino haciendo, haciendo, y haciendo, y haciendo. Entonces, ministro, gracias. Y como habíamos hablado, yo sé que sacarle tiempo al ministro es muy difícil. La idea es que podamos conversar, que esto sea un diálogo con esta comunidad. Pero, para entrar con las preguntas, pues, creo que usted tiene la palabra para que cante su primera canción. Y aquí estamos felices de oírlos. Gracias por este espacio. Usted sabe, la admiración y la gratitud que yo tengo con usted por lo que usted ha hecho conmigo y por lo que está haciendo por este país. Al contrario, Juan David. Yo creo que lo primero que uno tiene que expresar es un profundo sentido de gratitud. Y Juan David ha sido un aliado incondicional. Y un aliado, lo digo de esa manera, porque él dice que yo lo nombré en un cargo. La verdad es que uno puede nombrar personas en un cargo, pero uno no termina siendo superior a esas personas. Incluso termina siendo simplemente un seguidor de ellas, un apoyo o un aliado, un equipo para sacar adelante iniciativas y propuestas. Y Juan David, desde el primer momento, mostró que tenía la actitud para sacar adelante proyectos. La actitud del emprendedor, la actitud del líder, la actitud del apasionado, la valentía y el coraje, que también significa ser capaz de enfrentar adversidades y salir adelante. Y eso lo valoré enormemente. Él efectivamente dirigió un centro de emprendimiento, dirigió todos los programas de emprendimiento en la Universidad del César, donde estuve yo con él. Y lo hizo con mucho tino. Y después se fue a formar en el exterior. Y realmente lo más importante es que no llegó ahí por nada distinto a sus propios méritos. Y yo creo que ProTalento es un ejemplo de una construcción idealista, práctica, efectiva. Es además una construcción que tiene la característica y el sello de Juan. Y es que Juan no solamente tiene una idea, sino la convierte en realidad. Porque en este mundo existen muchos que tienen iniciativas y pocos que tienen acabativas. Y Juan David tiene acabativa e iniciativa. Yo creo que ustedes deben aprovechar no solamente esta conversación, sino a Juan David todo el tiempo en ProTalento como la gran oportunidad que tiene. Y un saludo muy especial a todos ustedes, jóvenes. Ustedes representan lo más poderoso que tiene esta nación. Lo más poderoso que tiene esta nación no son ni siquiera las costas, nada físico. Es el talento. Al final lo que marca la diferencia entre una nación y otra tiene que ser el talento. Y ustedes tienen el talento de sobra. Ni siquiera es el dinero, es el talento. Porque el talento abre oportunidades. Porque el talento nos permite descubrir. Porque el talento además nos hace más fácil la vida. Hay veces no tenemos la oportunidad para hacer uso de nuestro talento, desarrollar el talento. Ustedes en este momento, con ProTalento, tienen la enorme fortuna y oportunidad de sacarle provecho a su talento. Sáquenle provecho. Aprovechen estos momentos. Disfruten además este regalo de la vida que están teniendo en este instante. Como tú lo decías, en algún momento tuvimos esa conversación. Y el árbol que da frutos, pues se demuestra en espacios como este. El fruto que a su vez tiene que ser el árbol nuevo. Para que Leonardo, para que Miguel Ángel, para que Luis, para que Alejandro, Santiago, Daniel, en fin. Todos ustedes den frutos. Porque si no, quedan estériles. Y ese no puede ser el justo reconocimiento a la tarea que están realizando el equipo de ProTalento aquí en cabeza de Juan David. Y efectivamente, la mejor forma de dar frutos es servir. Servir a los demás. Yo siempre retomo las palabras de la madre Teresa que decía que quien no vino al mundo para servir, no sirve para vivir. Yo creo que lo más importante para la gente talentosa es servir con generosidad. Con responsabilidad, con compromiso. Pero sobre todo con generosidad. Dándonos el 100, sino el 120% de lo que tenemos. Quien sirve a los demás, tiene la fortuna de entender para qué estamos en esta vida. Muchas veces me encuentro con jóvenes a quienes uno les pregunta qué quieren en la vida. Y la respuesta es, no, quieren hacer dinero. El dinero no es suficiente. Porque no realiza. Porque no permite trascender necesariamente. Puede ser que ese ejercicio de trascender también se tenga dinero. Pero, bienvenido sea. Yo lo que estoy convencido es que cuando las personas se ponen el propósito de trascender y van cumpliendo ese propósito, se van sintiendo absolutamente felices. Felices con F mayúscula. Y siempre pongo de presente la reflexión que me encontré alguna vez en un texto de la Universidad de Harvard que señala la historia de ese sabio que va a lo largo de un camino y se encuentra con tres artesanos de piedra de forma sucesiva. Así fue como se encontró con el primero. Y a ese primero le hace la pregunta que nos podría hacer la vida a cada uno de ustedes, jóvenes. Y la pregunta inicial era, ¿qué estás haciendo? Bueno, ese primer artesano de piedra contesta como contestan muchas personas. Ojalá no los de ProTalento. Y le contesta, estoy sobreviviendo. Muchos están en esta vida para sobrevivir. Y ahí termina la historia. Es muy poco ambiciosa. Simplemente sobreviviendo. Y a pesar de tener talentos, sobreviven. Y claro que sobreviven. Pero no es lo suficientemente potente esa respuesta. Y por eso el sabio sigue a lo largo del camino y se encuentra con el segundo artesano de piedra. El camino se ha vuelto más rocoso, más empinado. Y le hace la misma pregunta, ¿qué estás haciendo tú? Y ese segundo artesano de piedra contesta como contesta otros en esta sociedad en una más pequeña proporción. Le contesta, estoy tratando de ser el mejor de mi región. O estoy siendo el mejor de mi región. Claro, ser el mejor es mucho más ambicioso que simplemente sobrevivir. Obviamente. ¿Pero será suficiente? La respuesta es definitivamente no es suficiente. No es suficiente con ser el mejor. Hay que ir más allá. Y por eso el sabio sube por el camino más pedregoso, más empinado. Y le hace la pregunta al tercero. Al tercer artesano de piedra. Y ese tercer artesano de piedra contesta de esta manera. Estoy construyendo una catedral. En aquella época, en la historia, construir una catedral suponía trascender de generación en generación. Uno no podía terminar una catedral. Ni siquiera en la segunda generación. De pronto necesitaba tres o cuatro generaciones. Lo que significa que el maestro necesitaba de un alumno y el alumno necesitaba de otro alumno. Y se convertía en maestro. Para mí, esa expresión es trascender. Trascender en el tiempo. Trascender en el espacio. Trascender a través de otra generación. Trascender a través del pupilo. O de aquel que comparte conmigo y aprende y se convierte en el maestro. Creo que cada uno de ustedes tiene que tener la capacidad de construir maestros para la vida. Y en esa medida serán capaces de trascender. Porque si son maestros, verdaderamente dejarán huella. Mirarán hacia atrás y descubrirán que algo han construido a lo largo del camino. Algo han dejado a lo largo del camino. Fíjense ustedes que el que trata de ser el mejor de su región, sí. De pronto es el mejor y de pronto hasta ahí termina la película. Pasarán cinco, diez, quince años donde se acordarán de aquel. Y de ahí en adelante posiblemente no. El que trasciende de maestro a pupilo, de pupilo a maestro y de maestro de nuevo a pupilo. Y trasciende varias generaciones y construye catedrales. Es verdaderamente aquel que es capaz de servir intergeneracionalmente. Da no un fruto, sino muchos frutos. Porque cada árbol tendrá otro árbol y así sucesivamente. Y de pronto más árboles. Y los frutos serán infinitos. Yo creo que ese puede ser el mensaje más sabio que no es mío. Sino de ese verdadero sabio con quien me encontré en la vida. En donde realmente le da uno la oportunidad de entender para qué existe ProTalento. Si ustedes simplemente utilizan ProTalento para fortalecer su propio talento. Puede ser una visión un poco egoísta de la vida. ¿Serán exitosos? Sí. Pero ahí es donde viene la segunda expresión. Y es que a este mundo venimos a ser exitosos. Si por éxito entiendo dinero, prestigio, poder. Yo creo que no. Porque el dinero se puede perder en cualquier momento. Y hay mucha gente que pierde el dinero y se frustra para siempre. Algunos hasta se suicidan porque no entienden cuál era el propósito de su vida. Y lo perdieron. Otros adquieren poder y el poder es efímero. Aquí siempre me oirán. Yo entiendo perfectamente que ser ministro, pues sí, seguramente da algo de poder. Pero yo lo tengo absolutamente claro que es efímero. El día en que yo salga del ministerio, ya el 70% a quien llamaba y contestaba ya no me va a contestar. Y es entendible porque hay mucha gente que está detrás del poder. Por eso el poder también es efímero. Y el prestigio también lo es porque ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, también se puede perder. La única forma de trascender es no buscar el éxito, sino la grandeza. Un profesor que yo tuve, que se llamaba Francisco José Herrera Jaramillo, me lo enseñó. Hay que ser grandes, no hay que ser exitosos. Y la grandeza supone servir, trascender, dejar huella. ProTalento está diseñado no para que ustedes tengan más dinero, o más poder, o ni siquiera más prestigio. Posiblemente lo tendrán. Pero utilicen ese poder, ese prestigio, o ese dinero, o las tres al tiempo, para ser grandes. Grandes seres humanos. Grandes personas. Yo creo que la grandeza hace la diferencia realmente en lo que este mundo necesita versus lo que tiene. Y el mundo necesita de su talento. Pero el mundo de hoy, de mañana, de pasado mañana, de los próximos años, de las siguientes generaciones. Qué importante que derivado de este esfuerzo que tenemos aquí, Brigitte Romero, o Jefferson, o Aleja Henao, tuvieran la oportunidad de trascender en el tiempo, trascender en el espacio, construir catedrales, dar frutos, y demostrar que lo que valía la pena era ser grande y no ser exitoso. Esa sería mi invitación inicial, Juan David, en este momento. Tú has venido construyendo en ese sentido de grandeza. Y lo has hecho con iniciativas como esta, y muchas más. Porque Juan David tiene muchas iniciativas que ha construido. Algunas seguramente más exitosas que otras, no importa. Pero todas congenen un sentido de servir y de construir. Y por eso hoy el país lo reconoce. Como un joven líder talentoso de impacto, que ha brillado en distintos escenarios. Lo importante es que utiliza el brillo para brillar a los demás. Porque quien lo utiliza para brillarse a sí mismo, pues, está malgastando parte del talento que tiene. Así que aprovechen esta iniciativa, aprovechen este espacio, y sigan construyendo en esa dirección. Gracias. Gracias por esas palabras generosas con nosotros y con lo que hemos hecho. Y hay una de las cosas que en otros espacios hemos podido compartir, y es cómo las empresas del país y las que están llamando, gritan por talento. Sobre todo este tipo de talento. Un talento que entiende el mundo digital y un talento con una fibra ética muy sólida. ¿Cuál ha sido esa experiencia en esas conversaciones? Y yo también, para que ustedes, talentos, oigan de primera mano la persona que más quejas recibe, y digo en el sentido quejas o peticiones, de talento como el que ustedes tienen. Esa es una expresión que es recurrente en las conversaciones con el sector empresarial. Cuando uno se reúne con el sector empresarial, siempre sale la preocupación de que el mundo de la academia forma o educa personas, instruye personas, pero ni forma en la forma como debería formar, ni educan todo el contenido que debería educar. No todas las empresas piensan lo mismo. Yo creo que el mundo de hoy necesita un talento distinto. Y para mí la mejor respuesta de ese talento distinto es la primera afirmación de Louise Richardson. Ella es la primera mujer rectora de una universidad tan antigua y tradicional como la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Una universidad que ha formado generaciones muy exitosas y muy sobresalientes y grandes personas. Y a ella le preguntaron, cuando llegó a ser por primera vez primera mujer rectora de Oxford, ¿qué pretendes tú con tu plan como rectora de Oxford? Y ella dijo, yo quisiera jóvenes que piensen críticamente. Yo quisiera jóvenes que actúen éticamente. Yo quisiera jóvenes que se hagan las preguntas que se deben hacer. Creo que a ella se le olvidó otra partecita. Esa la agrego yo, no a ella. Yo quisiera jóvenes que actúen empáticamente. Jóvenes que piensen críticamente. Evidentemente son jóvenes que tienen la capacidad de frente a una problemática reflexionar sobre ella. No significa criticar. Significa analizar un planteamiento, ser capaces de argumentarlo, de fortalecerlo, de controvertirlo, de apoyarlo, pero con argumentos. Y para eso, claro que se necesitan habilidades. Se necesitan habilidades desde lo digital. Se necesitan habilidades de razonamiento. Se necesitan habilidades de conocimiento. Se necesitan habilidades técnicas. Luego, yo creo que el mundo empresarial de hoy, muchos de esto lo requieren. no es solamente una persona que sepa de internet. Porque si ustedes quieren trascender con su talento, pues tienen que tener la capacidad, como lo decía antes, de pensar críticamente. Y eso significa ir mucho más allá de esa formación desde lo digital. Y aún si yo estoy en una formación técnica o tecnológica, también puedo pensar críticamente. Y cuando tengo el talento lo puedo hacer, sin duda alguna. Lo único que necesito es que me desarrollen ese talento. El segundo componente es una solicitud a gritos del sector empresarial. Yo necesito jóvenes que actúen éticamente. Hay veces me importa más que actúen éticamente a que piensen críticamente. Y qué difícil es encontrar personas que piensen de esa manera. Que sean capaces de discernir si con una acción, con una decisión, se está contribuyendo al bien común o no. Es tan difícil que uno hoy se encuentra aún en escenarios, por ejemplo, gremiales o empresariales, personas para quienes solamente importa el bien particular y no el bien común. Por eso, yo creo que, Juan David, en ProTalento, en tus otros espacios, hay que seguir insistiendo en la importancia, por ejemplo, de esas empresas con vocación de triple cuenta. que significa que piensan que piensan en sus proveedores, en sus clientes, que piensan en sus trabajadores, que piensan en el patrimonio ambiental, en las comunidades, en modelos de gobierno incluyentes a la diferencia, tolerantes a la diversidad, entre muchos otros temas. de eso se trata, actuar éticamente. Y creo que si ustedes quieren ser más exitosos en las empresas y recogiendo lo que las empresas piensan, sin duda, el actuar ético es uno de esos compromisos. Hacerse las preguntas que son. Ricardo Reich, tal vez, hablaba de la construcción de los analistas simbólicos. Yo creo que se necesitan muchos analistas simbólicos que son aquellos que tienen la capacidad de hacerse las preguntas. De hacerse las preguntas sobre un problema y de intentar buscar una respuesta a través del conocimiento, a través del colega. Y cuando lleguen a una organización, no simplemente recojan lo que les dicen. Porque ustedes van a tener que hacerse la pregunta. Y yo creo que si se hacen la pregunta, encuentran respuestas y llegan lejos en ese propósito de trabajar en una organización. Yo le agrego ser empáticos, porque para mí ser empático significa, por ejemplo, ser solidario, comprender a los demás, comprender a mi cliente, si estoy en una empresa, comprender a mi colega, comprender a mi subordinado, comprender a mi jefe también. Tener esa actitud empática con la sociedad, con sus preocupaciones, con la pobreza, con la marginalidad, con el desempleo, con la riqueza. Con la indiferencia. Ser empático significa entender al otro, no quedarse en la orilla del puente, sino ser capaz de transitar por lo menos a la mitad del puente y descubrir que allí hay puntos de encuentro en la diferencia. Puede que yo no tenga todos mis planteamientos iguales que los de Alejandro Acosta, pero podemos ser capaces de encontrarnos aún en la diferencia y eventualmente entender que aún en esa diferencia es posible construir juntos. De pronto no en ese tema, sino en otros. Pero por lo menos en ese tema en que nos diferenciamos, respetarnos y entendernos como seres humanos y respetarnos y entendernos como que tenemos posiciones divergentes, pero que al final los dos los tenemos por un genuino preocupación que de pronto cada uno tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón de lograr ese bien común y no un bien particular. Hace algunos años me encontré con un empresario a quien en una reunión hablando sobre el impacto en la sociedad la persona dijo que no entendía por qué había que pensar en empresas que pensaran más allá de solamente generar utilidades. Cuán triste esa posición. No solamente porque en el fondo es contraria a la constitución política que en el artículo 333 define claramente que las empresas tienen una función social, sino también porque contraría a la naturaleza humana para no ir muy lejos. ¿Cómo quisiéramos empresas que sean respetuosos de la casa común, o sea, del medio ambiente en el cual estamos y que verdaderamente se comprometan y nos comprometamos como empresarios en la sostenibilidad ambiental? Yo creo que las empresas están buscando talentos claro, que tengan conocimientos, que tengan acceso a lo digital, eventualmente que sean bilingües, que tengan dominio de la técnica, que sepan cómo aproximarse a más conocimiento a si no lo tengan, porque no nos la vamos a saber toda, pero sí sabemos dónde está lo que no sabemos o cómo conseguir lo que no sabemos. Todo eso nos va a permitir pensar críticamente. Yo creo que las empresas están buscando seres humanos, personas, que sean capaces de actuar éticamente y que les ayuden a dilucidar las problemáticas que han enfrentado. Una de esas empresas que hoy en día en América Latina está convirtiéndose como en el adalid de la ausencia o del perdón, de la corrupción en los temas de infraestructura. Y no digo el nombre porque cada uno de ustedes puede encontrarlo en su mente o en la red. A mí me sorprendió que cuando me puse a hacer el análisis de su misión y de su visión y de su plan estratégico, en todas ellas hacía alusiones magníficas sobre la ética. Pero ninguna de esas las aplicaba en la práctica. Incluso yo tengo una presentación que pongo un slide. Yo quiero empresas como esta que actúen y piensen éticamente y a continuación digo y esta empresa se llama tal y la gente se muere de la risa porque es todo lo contrario. Yo creo que eso pasa no porque quede mal hecha la misión ni la visión, quedó bien escrita, sino porque los seres humanos que están allí no actúan éticamente. Por eso yo creo que las empresas buscan ese tipo de personas. Yo creo que las empresas buscan también personas que se hagan las preguntas que son. No creo que estén buscando funcionarios que sean yes man todo el tiempo. Yo aborrezco ese tipo de escenarios, por ejemplo, directivos donde los funcionarios que trabajan con uno siempre le dicen a uno que sí. ¿Cuán triste es eso? Porque significa que ni siquiera están pensándolo, simplemente están siguiendo una orden. y esta posibilidad no es la milicia, sino es una organización, una organización que se construye en equipo, una organización que aprende, así son las organizaciones del futuro. Luego se necesita hacerse esas preguntas y creo que las empresas tienen que ser empáticas y por eso creo que tienen que pensar en la sostenibilidad social, en la sostenibilidad empresarial, tienen que pensar también en la sostenibilidad ambiental, tienen que pensar en la sostenibilidad de la diferencia también, tienen que pensar en sostenibilidad y si es así, la empresa misma trasciende. Muchas empresas no trascienden, terminan en la primera, segunda generación porque su pensamiento en parte fue exclusivamente dedicado a no trascender, a generar una utilidad más alta en un momento determinado. En algún momento hay que decir no quiero tener más utilidades sino parte de ellas las distribuyo con mi recurso humano o parte de ellas las distribuyo para enfrentar una pandemia con sacrificio. A mí me han sorprendido algunos empresarios en este momento de quienes conozco que tienen dinero, mucho dinero, quienes tomaron la decisión en medio de esta pandemia de simplemente cerrar sin ni siquiera hacer un esfuerzo de sostener un empleo, ni la mitad del empleo, ni el 30% del empleo. A mí me sorprende eso porque significa que su preocupación posiblemente no tenía ese sentido de trascendencia. Pero bueno, eso puede ser una preocupación solamente mía. No importa. Y yo creo que ahí pues hay como algunos de esos elementos de empatía que yo creo que son importantes. Y hoy en un país como este, en un país como este en donde hay personas que no tienen las mismas oportunidades, por ejemplo, no tienen la oportunidad de estar en ProTalento como los que están aquí, pues el sentido solidario sí que se necesita. Este es un momento donde hay que expresar la solidaridad. Y bueno, es una invitación también que seguramente algunas empresas pueden estar buscando, otras no. Pero allí señalaría yo eso con sentido más filosófico de pronto. Y esto no significa que no sepan dominar lo digital, que no sepan dominar los temas de Cuarta Revolución Industrial, que no sepan dominar el bilingüismo, la segunda lengua, que no sepan los conocimientos técnicos, que no tengan conocimientos, claro que los tienen que tener. Pero yo creo que las empresas van a ir buscando cada vez más a lo largo de este camino. Las personas que quieran preguntar pueden aquí alzar la mano o mandarme en el chat. Tengo la primera persona, Ana María, adelante que puedes hacer la pregunta. Hola José Manuel, buenas tardes. referente al tema que nos estabas hablando de la empatía y la solidaridad. Mi pregunta es ¿cómo popularizar la conciencia colectiva en nuestro país? ¿Cómo popularizar la conciencia colectiva en nuestro país? Algún otro profesor alguna vez me enseñó que el verdadero líder, el que tiene talento, lo desarrolla, lo ejecuta y es exitoso en ello, tiene la capacidad de hacer atractiva la virtud. Yo creo que el propósito de buscar el bien común por encima del bien particular al final es una virtud y es una virtud que tenemos que ser capaces de hacerla atractiva. parte del uso del buen talento, parte de la conspiración por servir a los demás y por trascender necesita de un esfuerzo gigantesco de cada uno de ustedes y como equipo también para ser atractiva a esa virtud. Y yo creo que eso pues supone un esfuerzo gigantesco de entender que lo que estamos haciendo tiene un propósito de un impacto ayer algún algún tuit con el que me encontré me sorprendió me sorprendió porque porque señalaba que los servidores públicos los funcionarios internacionales y los académicos no habían entendido así lo decía el tuit no habían entendido que están allí porque hay unas empresas que les producen los ingresos insinuando además directamente que eran esos personajes los académicos los funcionarios públicos y los funcionarios internacionales improductivos y yo me ponía a pensar bueno yo a lo largo de mi vida he sido académico he tenido más de 2500 jóvenes a quienes he formado para mí no es ser improductivo es más yo no hago parte de la clase estéril como decían los fisiócratas siendo académico ni profesor yo hago parte de una clase muy productiva que me ha generado enorme satisfacción que me ha generado enorme esperanza también que me ha generado además desafíos gigantes y que me ha enseñado porque yo de cada uno aprendo muchísimo así como en espacios como este entonces yo creo que necesitamos demostrarle al mundo que ese propósito de bien común que no se reflejaba en ese tuit porque terminaba siendo muy bien particular y no bien común ese bien común es una virtud y es una virtud a partir de la cual las sociedades se transforman porque cuando el egoísmo es la fuente de inspiración de una sociedad claramente se generan complicaciones en el mediano y largo plazo entonces tenemos que ser capaces de mostrar y la mejor manera de mostrarlo no es enseñándolo solamente sino por la vía del ejemplo alguien decía que el ejemplo no es la mejor forma de enseñar o de aprender es la única y si ustedes no expresan con su ejemplo que el propósito colectivo es más importante que cualquier otra cosa pues nadie les va a creer porque son incoherentes y yo creo que ahí es donde aparece esa coherencia también de entender que lo que decimos refleja lo que pensamos lo que decimos y pensamos se refleja en nuestro actuar y nuestro actuar nuestro pensamiento nuestras palabras nos conducen a construir virtudes así se construyen las virtudes y esta en el fondo es una virtud con coherencia Jefferson y Giraldo y después va Mateo tenemos al ministro hasta las 6 entonces quienes quieran entonces el orden que veo es Jefferson, Mateo y Bismarck adelante Jefferson y después va Mateo hola José Manuel mucho gusto bueno mi pregunta es ¿cómo cambiar el chip de pensar solo en ser exitoso de una manera individual a trascender porque venimos de una cultura en donde el bien individual pues como que trata de primar sobre el bien colectivo cuando uno debería ser así yo creo que el chip tiene que cambiar casi que desde que estemos en kindergarten incluso desde nuestra familia y creo que hay que empezar a irradiarlo como una arena en el desierto posiblemente pero una arena que cuando se suma con otra y se suma con otra se hace más potente y como lo decía antes por la vida el ejemplo eso es posible y el cambio de chip tiene que ser para demostrar que con mucha frecuencia pues nos muestran casos exitosos en la prensa en un medio de comunicación en un libro y yo personalmente creo que nosotros tenemos que ser capaces de empezar a irradiar en esos mismos y otros espacios en las redes sociales ahora tan importantes en los medios en nuestro escenario natural universidad o colegio en nuestro escenario natural del trabajo empezar a irradiar y a mostrar que vale la pena apostarse por la trascendencia que vale la pena apostarse por construir virtudes y que lo otro eventualmente llegará por añadidura yo no estoy diciendo Jefferson que que el éxito no llega por añadidura puede que sí puede que no probablemente sí pero es un llamémoslo premio seco si se quiere o es un aditivo a lo esencial que es trascender y la gente lo reconoce y se van a dar cuenta que si lo aplican la gente se los va a decir usted es distinto Jefferson o actúa distinto a los demás cuando les digan eso yo creo que estamos actuando adecuadamente alguien decía que en nuestra sociedad nosotros estamos formando seres intercambiables que piensan lo mismo dicen lo mismo oyen la misma música comen lo mismo siempre están con las mismas personas leen lo mismo yo creo que necesitamos ser distintos no por rabia ni por llevar la contraria sino porque no es conveniente que una sociedad sea intercambiable hemos caído eventualmente en un pensamiento único o homogéneo y yo personalmente creo que las sociedades se construyen en la heterogeneidad y lo difícil es que en esa heterogeneidad al final nos deben reunir algo y ese algo puede ser el sentido de trascendencia yo insisto yo con algunos de ustedes podemos tener diferencias en muchos temas pero al final yo incluso con los distintos me pongo a cuenta en el sentido de trascendencia yo incluso como rector en por ejemplo en la Universidad Rosario yo tenía diferencias con muchos profesores pero al final nos poníamos de acuerdo porque el propósito superior era este y caminábamos en la misma dirección combinadas distintas y respetuosas el uno del otro yo personalmente creo que ese es el camino a ese cambio de chip y esto hay que formarlo como ya lo dije desde chiquitos desde kinder y hay que enseñarle a nuestros hijos ese cambio de chip yo le enseño yo tengo tres hijos dos hijos y una niña y son muy distintos afortunadamente la niña es la que más sufre con con el colegio porque porque le cuesta más trabajo y es normal en algunos casos pasa eso pero yo le he enseñado que ella es una luchadora y que vale más la capacidad de lucha que cualquier otra cosa y le reconozco su capacidad de lucha y curiosamente en la última entrega de notas tuvo mejores notas que los dos mayores que son absolutamente siempre buenas notas y le dije ves como la capacidad de lucha te ha hecho demostrar de lo que tú tienes por dentro y ella se siente muy orgullosa cuando yo le digo que yo me siento muy orgullosa de ella por su capacidad de lucha no porque sepa más matemáticas o menos matemáticas por su capacidad de lucha y la demuestra y yo creo que ese tiene que ser nuestro propósito por eso desde niños y por la vida del ejemplo ustedes lo pueden hacer a otros jóvenes Mateo adelante pues quería preguntar quiero aclarar que no no quiero ser pues con ninguna falta de respeto ni nada pero esta es una de las únicas veces que uno puede hablar de frente a frente de alguna manera de decirlo con nuestras autoridades y con mucho respeto me gustaría tener estas preguntas el gobierno ha sido empático en sus funciones o ha sido ético en ellas pues me gustaría saber tu opinión me parece que es una pregunta totalmente válida y respetable yo diría que en el sentido de lo empático y lo digo como ministro hemos hecho todo el esfuerzo junto con el sentido de lo ético también de actuar ética y empáticamente particularmente en mi caso particular hemos intentado por todas las formas y por todos los medios de reconocer a todos los actores de la cadena productiva a los micro a los pequeños a los medianos y a los grandes empresarios de reconocer la diversidad regional del país trabajando con las regiones de entender que la relación del ejecutivo con el legislativo y con el judicial tiene que estar basada en el respeto no en el clientelismo ni en la entrega ni en el chantaje ni en los cargos sino en los proyectos nosotros por ejemplo en estos tres meses presentamos tres proyectos de ley al Congreso de la República sin un puesto sin una clientela sin una cuota y en tres meses aprobamos tres proyectos de ley por una mayoría casi que unánime cuando digo casi es que hubo tres votos cinco votos en contra en Senado y Cámara todas las ideologías metidas en esas iniciativas ley de emprendimiento ley de turismo sostenible y el acuerdo comercial con el Reino Unido firmados aprobados si se puede lograr eso en el fondo yo lo llamo un sentido también de lo empático empático cada uno reconociendo su rol y también desde la perspectiva ética porque esas leyes por ejemplo se aprueban así con sentido de lo ético de la ética del trabajo de la ética del servicio de la ética de los compromisos con propósitos superiores de países entonces puede ser que uno se equivoque claro que se equivoca puede ser que en algún momento no actúe empáticamente porque se equivoca porque al final somos seres humanos y como seres humanos podemos tener aciertos y desaciertos pero lo que sí tengo claro es que desde el propósito primigenio hemos buscado ser empáticos hemos buscado ser éticos en nuestro actuar profesional como gobierno los gobiernos siempre son objeto de como están en el spotlight son objetos siempre de crítica o de reconocimiento o de las dos y una más que otra en algún momento determinado yo diría que como alguna vez me enseñó tal vez alguien que había sido gerente o presidente de otra organización me dijo la mejor manera de enfrentar lo que está haciendo es asumar riesgos y enfrente intereses todos mis ejercicios de liderazgo se distinguen porque ese es mi propósito asumir riesgos y enfrentar intereses riesgos siempre con propósito de ser asertivo en lo ético y en lo empático pero con también la posibilidad de equivocarse y enfrentar intereses entre algunos sí, sin duda o sea aquí no todo el mundo va feliz algunos y otros no y simplemente quien quede o no quede se escoge simplemente con el propósito desde lo ético desde lo técnico desde lo empático tratar de acertar luego aquí ha habido esa voluntad y vocación de tratar de acertar el ministro voy a pedirle que voy a unir dos preguntas yo sé que usted tiene un compromiso entonces Bismarck y Luis si quieren encienda micrófonos primero Bismarck y después Luis le hacen cada uno la pregunta y seguramente ahí el ministro las logra condensar haciendo sinopsis para poderlo despedir adelante Bismarck bueno buenas tardes a todos esto es excelente la pregunta va en relación a que también estoy de acuerdo con esa idea de que se siente que hace falta esas ganas de que nuestras empresas emprendimientos proyectos e incluso nuestras propias ideas trasciendan en el tiempo entonces ¿qué cree que podríamos hacer nosotros como digamos profesionales o personas que queremos influir en la sociedad para incentivar esa iniciativa de querer que los proyectos y las ideas vayan más allá a través del tiempo no solo mientras estamos nosotros sino que después de que pasemos sigan estando ahí presentes gracias Bismarck Luis señor ministro compañeros Juan David buenas tardes señor ministro muchas gracias por sus palabras y por su presencia seguro esta masterclass trascenderá en la vida de cada uno de nosotros mi pregunta ahorita a devolvernos un poco en estas palabras que nos decía al principio con respecto a lo que buscan los empresarios hoy en día versus lo que quizás buscaban hace un par de décadas lo cual me gustaría saber por supuesto desde su constante contacto con los empresarios cómo está este balance hoy mismo si es que se puede expresar de la forma más exacta posible muchas gracias arranco contigo Luis ¿eres barranquillero o cuál es tu acento? mira yo soy de la costa pero de la costa de Venezuela soy acá el infiltrado pero bueno no Luis no infiltrado para bien para bien eres mega bienvenido y y lo sabes es un infiltrado en acento pero sabes que no que ese título infiltrado eh mejor dicho es para otro tipo de personas tú sabes que aquí eres bienvenido tu talento es súper bienvenido adelante ministro no seguro y además debo decirte que buena parte de mis mejores amigos son venezolanos y son venezolanos de quienes hemos recibido mucho y un país como este tiene que estar solamente agradecido con Venezuela para mí la migración no es un problema sino es un regalo un regalo que tenemos que saber administrar que tiene hoy costos seguramente sí que tiene beneficios muchos ha tenido beneficios esa migración en este país pero además que va a tener una recompensa de generosidad del mundo y de la humanidad con Colombia más temprano que tarde y personas como tú ratifican lo que acabo de decir las empresas están buscando un equilibrio entre lo soft y lo hard lo hard claro son los conocimientos que tanto ustedes son capaces de insertar a esas compañías en temas 4.0 inteligencia artificial internet de las cosas blockchain que tanto son ustedes capaces de lograr que esas empresas sean más competitivas y productivas que produzcan más y mejor que tan capaces son ustedes de desarrollar habilidades gerenciales que permitan que la empresa sea sostenible y trascienda en el tiempo que tan capaces son ustedes de copar mercados internacionales y generar nuevos ingresos que tan capaces son ustedes de encadenarse bien con la cadena de produría arriba o abajo de una organización que tan capaces son ustedes de proyectar una empresa sostenible en triple cuenta que tan capaces son ustedes naturalmente de generar utilidades qué tan capaces son ustedes de fortalecer el equipo humano y jugar con él y ser un líder no que empuje tampoco que jale sino que vaya al lado al lado del equipo todo eso hace parte de esa competencia quizá hard de conocimientos luego esperan que ustedes desarrollen esos conocimientos pero creo que las empresas también buscan soft buscan personas éticas buscan personas con sentido humano humildes buscan personas que trasciendan buscan personas que hagan las preguntas que argumenten que también sean capaces de proponer de tener visión que se anticipen al futuro y eso son competencias soft que no se aprenden en un libro nadie es visionario porque está en un libro si no es visionario porque es culto porque lee porque descubre nuevas cosas que no tengan nada que ver con la organización de pronto lean biografías por ejemplo a mí me parece que son muy valiosas para uno mirar hacia el futuro porque viendo el pasado vengo el futuro también luego el equilibrio entre los soft y los hard es quizá lo más importante muchas empresas privilegian el soft sobre el hard y una vez les digo luego cuiden más bien de pronto ese soft y no solo el hard con mucha frecuencia nos concentramos demasiado en el hard entonces tenemos títulos y no estoy descalificando los títulos yo he tenido la fortuna de formarme en todos los niveles de formación desde el pregrado hasta el doctorado y no los descalifico de ninguna manera sino preocúpense más por esos otros elementos por su inteligencia social por ser capaces de entender al otro por ser empático eso hay veces las empresas lo privilegian sobre un título Bismarck y contigo cierro este escenario ¿qué puede hacerse? primero nunca dejar de aprender luego estos espacios hay que ser como una esponja absorberlos permanentemente y desechar lo que no les guste o lo que no crean que es conveniente ¿para quién? para su propósito de vida traten de ser ustedes mismos no traten de ser como otro distinto a ustedes si después de esta conversación con Juan Abid o conmigo ustedes quieren ser como él o como yo están muy mal porque cuando uno trata de ser alguien más ahí si pasa como en la lotería siempre serás el premio seco no el premio mayor nunca llegarás de pronto a ser igual a nadie porque no lo eres eres distinto trata de ser y desarrollar tus habilidades y allí también yo les invito a que muchas veces los jóvenes los invitamos a descubrir sus debilidades yo digo al carajo las debilidades ¿cuáles son tus fortalezas? ¿y cómo conviertes tus fortalezas en una mayor fortaleza? seguramente tendrán debilidades sí y las manejarán pero no se concentren en lo que son débiles concéntrense en lo que son fuertes cada uno de ustedes saben que es fuerte realmente y sáquenle provecho a eso de lo cual son fuertes y como decía al inicio Juan David inyectenle un poco de magia a este ejercicio o sea sean capaces de jugar o conjugar las cinco letras de la magia uno motívense a sí mismo y motiven a los demás motivados a sí mismos son capaces de motivar a otros esa es la M de la magia la A es la actitud la actitud frente a la vida tengan actitud optimista comprometida una actitud que además los lleve a proponer no a destruir actitud además de coraje la G es entender que aquí estamos por la gente para la gente con la gente no estamos como los cusumbos solos la I es la I de ser creativos la imaginación la innovación la creatividad y la última la última es la más importante la que recoge toda la magia que es actúen con amor entréguense de corazón a lo que están haciendo si se quiere hasta compasión todo esto requiere solamente una palabra central coraje valentía ejerzan busquen la valentía suficiente para tener la magia que les permita trascender nunca dejando de aprender y siempre con la convicción de servir a los demás por el propósito mismo de servir a los demás no por el propósito de lucrarse de los demás o de obtener algo de los demás que ninguno de ustedes sea la escalera del otro sino que todos construyan una escalera de servicio en beneficio de todos los actores de la sociedad ministro gracias muchas gracias felices fiestas feliz año y muchas gracias por lo que está haciendo por el país y a seguir ayudándonos para que el año entrante volvamos a a crecimientos soñados y además porque yo sé que usted nos va a cumplir ese sueño en realidad de que el turismo es el nuevo petróleo entonces el otro año lo logramos ya lo tenía que el 2019 fue el récord histórico en la vida de Colombia del turismo impresionante lo perdimos en el camino lo recuperaremos así será gracias 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 ministro bueno muchas gracias a ustedes yo creo que quiero quiero oírlos James si quieres ya paramos de grabar y después tú y yo seguimos James para que nos quede para que la tengan después pues